Buenas tardes, aquí nos encontramos en el centro de Los Algodones y como pueden ser muchos negocios, hay muchos negocios con anuncios en el hotel, hay mucha gente ahorita hasta ahora. Sí, Los Algodones es un pueblo que tiene mucha historia, se estima que es mucho más viejo que Mexicali, también tiene una frontera aquí a unas cuadras que muchos no conocen. ¿Qué tal? Aquí estamos frente a Grupo Likis, una de las farmacias más grandes del lugar de Los Algodones. Abarca dos cuadras completas, con mucho comercio, enfocados en los comunidades. En esta pequeña esquina de Los Algodones hay ejemplos de todos los tipos de negocios enfocados a la ciudad. O sea, hay una farmacia, una clínica dental, hay varios consultorios ópticos y es muy interesante porque aquí en Los Algodones se estima que el precio comparado con el que hay en la frontera es 70% menos en salud dental y en lente. Aquí más cerca que nunca, cerca de la frontera de Los Algodones, podemos ver la unidad entre Estados Unidos y México. ¿Cuál es su nombre? Adán Rangel. Estamos aquí con Adán Rangel y le vamos a hacer unas preguntas. ¿A qué se dedica usted? Yo estoy aquí trabajando en una optical aquí, conversando con el turismo. ¿Sí? ¿Me entiendes? Sí, jalando de aquí para adentro para que... para poder sacar aquí al pueblo por enfrente, ¿me entiendes? Sí. ¿Cuál es su mayor clientela? Ah, mayor clientela, turismo es canadiense. ¿Canadiense? Ajá. Por ejemplo, a lo largo del tiempo ha visto que ha aumentado la cantidad de extranjeros en... No, ha estado bajando. Ok. ¿Por qué ha estado bajando? Por el clima, más que nada. No, ok. El clima es el que los ha estado... Ayentando. ...aventando para afuera, pues como es muy caliente. Y ellos están impuestos a lo fresco. Claro. Muchas gracias, señor. Ok. Mucho gusto. Aquí estoy enfrente de uno de los restaurantes más típicos de los Perodones. Pueblo Viejo se llama. Es muy conocido por su comida. Este, como se puede ver, está a la lado de la frontera. Y es muy visitado por tanto personas de aquí, del pueblo, como extranjeros. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y los precios son muy buenos aquí? Sí, señor. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Es muy útil. Bienvenido. Aquí estamos en el ejido de Lázaro Cárdenas. También parte del valle. Buscamos dar un tipo de contraste entre... en el mismo valle, en dos entidades con poca distancia entre ellos. La gran diferencia en la que puede haber en sus actividades económicas y sociales. Aquí nos encontramos en Abarroto de los Campas. Aquí en el ejido de Lázaro Cárdenas. Podemos ver la gran cantidad de productos que hay. Y... Inclusive aquí podemos notar la globalización. Vemos, por ejemplo, productos de origen extranjero, como First Harvest, Special Value. Nací en los algodonales, bajo un sol abrazado. Mis manos... Un poco de maquinaria estadounidense. Trabajo en el campo, que podemos ver del lado derecho. Parte de la forma en la que se fomenta el comercio en el ejido Lázaro Cárdenas.